Les comparto esta obra que realicé con vino reducido, es la Virgen de Guadalupe y fue un obsequio de cumpleaños que le hice a la mamá de mi novio. Disfruté mucho el proceso de esta obra acompañada de una buena copa de vino. Para esta obra pinté sobre papel 100% de algodón, utilicé vino reducido y algunos detalles con pintura dorada. Les dejo el resultado final, espero que les guste tanto como a mí y finalmente les dejo mi parte favorita de este proceso, la reacción de las personas.